Jordano Isa escribió en el chat acerca de un programa que transmite en la vida la obra de Einstein desde que fue empleado en la oficina de patentes en Suiza y más tarde el desarrollo de la teoría de la relatividad general la relatividad especial pues sí Jordano y todos los jóvenes en el internet usted puede encontrar muchísimos documentales sobre Albert Einstein porque es uno de los genios más grandes de la humanidad cuando ustedes puedan tengan su tiempito y si a ustedes les apasiona les gusta este mundo de la ciencia de conocer vean esos documentales van a encontrar muchos datos increíbles sobre Albert Einstein incluso se después o sea sorprendió tanto la inteligencia y el poder de la mente de Einstein que le hicieron estudios al cerebro de Einstein le sacaron el cerebro después de muerto para estudiarlo imagínense hasta ahora se dice que lo conservan al cerebro como una pieza de como una reliquia digamos así mundial para la ciencia pues si haciéndole estudios al cerebro de Einstein resulta que tenía más desarrollada una parte del cerebro tenía mayor densidad de neuronas esta parte que se encarga del razonamiento lógico matemático del razonamiento abstracto tenía muy desarrollada esa parte del cerebro y se dice que en promedio Albert Einstein pues el peso del cerebro de Einstein es superior al peso de cualquier otro cerebro humano por la densidad de neuronas se dice también se dice también este bueno esto más bien es parte de su biografía Albert Einstein a pesar de que era un gran genio también tenía sus horarios estrictos de estudio y él por ejemplo utilizaba el sueño cíclico que muchos científicos lo utilizan que quiere decir que esta gente tenía una capacidad tan grande de enfocarse en un estudio en el estudio en la lectura en el análisis de algo que tenía un poder inusual para poder pasar concentrado sin distraerse en el mismo tema durante horas horas días semanas en el mismo en el mismo en el mismo tema estudiando el mismo tema y profundizando el mismo tema cosa que la mayoría de seres humanos no tienen esa o no tenemos esa capacidad porque razón porque bueno nos puede interesar un tema un día dos días pero los tres días como que decimos bueno es como que ya lo mismo ya creo que ya no hay como ir más allá ya no hay como profundizar más estoy leyendo sobre lo mismo y aún no está como que se aburre de leer y estudiar como que lo mismo y lo mismo sin embargo Albert Einstein tenía una capacidad increíble de concentración en el mismo tema por largos largos periodos de tiempo para estudiar más cantidad de horas se dice que Albert Einstein acostumbró su organismo su cuerpo a dormir menos horas para lo cual se dice que él por ejemplo trabajaba leía estudiaba qué sé yo 12 horas por ejemplo después dormía dos horas o tres horas se despertaba y seguía trabajando otras cuatro o cinco horas más después dormía dos horas y se levantaba y seguía estudiando y seguía leyendo seguía escribiendo es una forma como para maximizar el rendimiento digamos así y reducir las horas de sueño bueno eso no lo podría hacer cualquiera una persona natural normal digamos así creo que si no duerme sus siete sus ocho horas diarias pues al siguiente día va a estar muy cansado y no va a tener muchas ganas de leer porque se va a quedar dormido leyendo bueno sin embargo Einstein pues acostumbró su cuerpo y su cerebro a ritmos muy intensos de estudio Einstein fue casado varias veces les cuento les comento con la esposa primera tuvo dos hijos más tarde se casó nuevamente pero no no tuvo hijos bueno son ya datos biográficos de Einstein ahora vamos a ver los principales aportes de la ciencia especialmente en el año de oro de Einstein como les dije escribió los cuatro artículos más importantes de toda su vida me atrevería a decir el primero de los cuales fue sobre el movimiento browniano vamos a ver un pequeño vídeo que puede graficar que es el movimiento browniano ya que a veces estos temas pueden resultar muy abstractos pero con un gráfico nos puede resultar más asequible listo vaso del agua derecha contiene agua fría el agua izquierda contiene agua caliente y ahora vamos a ver lo que sucede le van a colocar colorante en cada uno de los vasos observe qué pasa con el colorante que se coloca en el agua fría en cambio observe qué es lo que pasa con el colorante en el agua caliente observe y voy a preguntar a ver vamos a ver a quién preguntamos que haga una observación científica de este aspecto a ver wendy chamorro está presente o no sí me dice a ver qué diferencia nota usted entre el colorante del vaso de la derecha que es agua fría y el que se derramó en el agua caliente cuál de los dos de que en el que en el de agua caliente se disparse más rápido que en el de agua fría bien exacto eso es la simple vista lo observable ahora trate de decirme wendy una causa por qué sucederá esto su opinión su criterio no importa si acierta no acierta déme su criterio porque al momento en el vaso de agua fría en el momento de caer la gota es como que igual está frío pero entra sea entra como que normal en cambio en el agua caliente es como que se disuelve el color ya bueno ahí está su criterio listo a ver vamos a preguntarle a nicolás chávez está presente o no nicolás chávez ya por qué será que en el agua caliente las partículas o moléculas del colorante se mueven más rápido y se dispersan más rápido por qué será su opinión su criterio porque la del agua caliente al tener las moléculas más más calientes de por sí romperían las las de colorante antes y las disuelven y las disuelven ya y en la fría las mantendrían una temperatura que no es la misma que se encuentra el colorante por eso que no hacen contacto directo tan rápido ya muy bien ahí tenemos otro criterio muy bien ya jóvenes efectivamente el movimiento browniano es lo que ustedes están viendo en la pantalla resulta y albrecen lo explicó bueno en palabras más técnicas pero yo trato de explicarlo de manera más sencilla es para la explicación que da Einstein es que debido a que el agua está caliente en el vaso de la izquierda sus moléculas tienden a moverse más rápido y esto lo podemos comprobar jóvenes ponga usted a hervir una olla con agua y al lado deje otra olla con agua sin calentarse con el paso del tiempo mientras más caliente cuál de las dos se mueve pues se mueve el agua que está hirviendo el agua que se calienta hasta hervir comienza a saltar a hacer burbujas a moverse por todo lado mientras que el agua que no está hirviendo que está fría normal se queda quietecita no se mueve entonces ahí saca la conclusión Albert Einstein y profundiza el estudio del movimiento browniano que dice que las partículas son moléculas de un fluido mientras más se calientan más se mueven y que en este caso las moléculas del colorante se mueven más rápido a través del líquido debido a que las moléculas del agua se están moviendo mucho más rápido que las moléculas del agua fría entonces aquí viene este gran principio que detecta Albert Einstein y Einstein iba a decir bueno pero los movimientos aparentes que suceden en el agua observen los movimientos del colorante no siguen como que ninguna dirección ¿en qué dirección se ve el colorante? miren uno se va como que para el lado derecho vuelta parece que diera como una especie de vuelta como de torbellino, de círculo unos como que se están yendo hacia arriba otros se están yendo hacia abajo es decir es un movimiento aleatorio aleatorio ¿no? entonces Einstein profundizó este estudio que había sido descubierto ya antes por otro científico y él le dio un análisis de unas aplicaciones mucho más profundas uniendo este estudio del efecto browniano del movimiento browniano al estudio de la relatividad y el estudio del efecto fotoeléctrico y vamos a ver entonces qué implicaciones tiene a continuación bueno entre muchas de las aplicaciones que han llegado a tener hasta el día de hoy los estudios de Albert Einstein si bien él mismo en vivo y en directo no es el creador de muchos de estos artefactos que vamos a ver sin embargo sin los estudios sin la ciencia de Albert Einstein nunca hubiera sido posible crearlos tal es el caso del rayo láser por ejemplo ya que Einstein determinó que la luz también puede moverse en línea recta como partículas y no sólo como ondas eso permitió la creación más tarde del rayo láser y usted va a decir profe ¿y para qué sirve láser? ¿que es sólo para jugar apuntando en la pared y que el gato siga el puntito rojo en la pared? no el láser tiene muchísimas aplicaciones científicas, tecnológicas basta ir a un supermercado y vemos el lector del código de barras que utilizan los supermercados pues utilizan el láser para leer esos códigos de barras porque la luz viaja en línea recta y puede leer con mayor precisión esos códigos de barras en la medicina se utiliza el láser en las impresoras hay impresoras láser, fotocopiadoras láser incluso hoy en día hay armas láser los buques de guerra más poderosos de China y más modernos vienen equipados con cañones láser que son capaces de hundir barcos a cientos o miles de kilómetros pueden ser disparados estos cañones láser y son poderosísimos para destruir entonces bueno, todo esto se ha inventado gracias a los estudios de Einstein otro invento que se ha desarrollado gracias a Albert Einstein al efecto fotoeléctrico y a la teoría de la relatividad especial pues es el invento de la televisión hoy en día tenemos televisión por cable hoy en día tenemos señal satelital para ver la televisión, etc. pero cuando recién se inventó la televisión tenía que transmitirse por otro tipo de señales especialmente por medio de señales de radio y otro tipo de señales que viajan en forma de ondas por medio de, gracias a la atmósfera entonces era común que para poder ver con claridad un canal teníamos que ir a la terraza a mover la antena y desde el primer piso tenía, alguna otra persona tenía que decir, muévele a la derecha pon la antena a la derecha pon la antena a la izquierda muévelo para allá, muévelo para acá porque no se ve clara, se borra no se ve la imagen, solo se escucha la voz era un problema pero gracias a los avances de la teoría de la relatividad especial gracias a estos estudios se logró mejorar de una manera increíble las imágenes televisivas que antes se veían borrosas hoy en día gozamos de una nitidez espectacular todo esto gracias a los avances científicos que realizó Albert Einstein lo mismo las cámaras digitales las puertas automáticas las lámparas automáticas los alcoholímetros un sinfín de máquinas se lograron crear y desarrollar gracias a los estudios de Albert Einstein en cuanto al campo de estadísticas y mercado financiero debido al movimiento browniano lo que vimos en los vasos de agua vimos que ese movimiento era aleatorio entonces los científicos se dieron cuenta que también el mercado el mundo financiero tiene movimientos aleatorios tiene ciertas constantes que se repiten cada cierto tiempo cada que sucede tal cosa aumentan los precios en las bolsas de valores pero si sucede otra cosa disminuye entonces se dieron cuenta que había movimientos aleatorios en el mundo financiero y debido a que Einstein ya en 1905 estudió el movimiento browniano Einstein había elaborado algunas fórmulas para lograr predecir o acertar ese tipo de movimientos entonces es ahí donde los economistas llegan a ser beneficiados por el estudio del movimiento browniano de Einstein para predecir por ejemplo las bolsas de valores los precios de los productos subida o la caída de los precios en el mercado etcétera entonces miren los alcances de la teoría de Einstein Einstein también con sus estudios se pudo se pudo fabricar una nevera que no necesitaba corriente eléctrica para funcionar esto benefició a muchas poblaciones especialmente donde aún no llegaba la energía eléctrica si bien es cierto que antes ya se había inventado la la nevera sin embargo se utilizaban gases demasiado venenosos y tóxicos los cuales muchas veces ponían en riesgo la salud de las familias de las personas entonces ahí es donde Albert Einstein por medio de sus estudios sobre la energía nuclear la energía que está almacenada en el núcleo del átomo se pudo desarrollar más tarde una nevera que no necesitaba conexión a electricidad entonces pues esto fue un gran avance en este mundo de los electrodomésticos también jóvenes lo que les decía la luz se comporta como ondas entonces aquí los principios fotoeléctricos de Albert Einstein permitió el invento del microondas el cual manipulando la luz y haciendo que se comporte como microondas precisamente con la luz se puede calentar los alimentos hornear panes pasteles etcétera en este electrodoméstico que hoy en día está en la mayoría de hogares del mundo entero tenemos el GPS esta es una de las maravillas más espectaculares que se logró crear gracias a Albert Einstein sobre todo porque el GPS bueno es el sistema de posicionamiento global eso significan sus siglas y usted va a decir ¿y cómo se relaciona Einstein con esto? bueno pues resulta que en la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein él afirma que si un cuerpo viaja a velocidades muy altas el tiempo para ese cuerpo va a transcurrir de manera más lenta él decía que si usted pudiera subirse en un rayo de luz y viajar por el universo si usted se iría por ejemplo a viajar por el universo 10 días subido en ese rayo de luz montado en ese rayo de luz y usted tuviera un hermano gemelo que queda aquí en la tierra después de 10 días usted regresaría a la tierra montado en el rayo de luz y su apariencia física a su edad no hubiera cambiado nada ¿por qué? porque apenas usted envejeció 10 días pero para usted pasaron solo 10 días porque estuvo viajando a la velocidad de la luz pero para su hermano gemelo habrán pasado 10 años y se vería mucho más viejo que usted el hermano gemelo que queda aquí en la tierra entonces tomando en cuenta todos estos principios estos estudios de Albert Einstein en la teoría de la relatividad espacial entonces los científicos pudieron determinar que los satélites que vuelan en las órbitas terrestres viajan a velocidades cercanas a los 10 mil kilómetros por hora que son velocidades inimaginables para nosotros aquí en la tierra y que por tanto los relojes atómicos que llevan instalados estos satélites se van a retrasar porque el tiempo para ellos pasa más lento que el tiempo que pasa para nosotros aquí en la tierra por tanto esos relojes se van a retrasar se retrasan de hecho y gracias a eso cuando se inventa el GPS pudieron sincronizar calcular de tal manera cuántos segundos se retrasan los relojes de cada satélite de acuerdo a la velocidad ¿para qué? para poder inventar el GPS y que nos dé una ubicación en tiempo real aquí en la tierra sin retrasos gracias a esto jóvenes hoy en día usted y yo podemos comunicarnos en tiempo real por medio del internet por medio de este sistema satelital de comunicación prácticamente la comunicación nos llega al instante gracias a todos los estudios de Albert Einstein luego tenemos la invención de la energía nuclear como le dije Albert Einstein estudió mucho el hecho de que el núcleo del átomo almacenaba una energía infinita y que si se manipula esa energía que está contenida en el núcleo atómico y si se logra desequilibrar se desataría una explosión gigantesca por ese principio se aplicó en la bomba atómica porque de hecho jóvenes las bombas atómicas no tenían más que unos pocos kilos de uranio y de plutonio sin embargo esos pocos kilos de uranio y plutonio fueron capaces de desatar una explosión tan gigantesca como para matar 80 mil personas en un instante gracias a Einstein se inventó también el giro compás que es una especie de brújula que la utilizan los submarinos y los barcos para encontrar el norte no el norte magnético porque el norte magnético puede alterarse por la presencia de metales entonces pues en cambio este instrumento no se ve afectado y finalmente pues gracias a Albert Einstein se logra más tarde fabricar construir el microchip que es el cerebro de las computadoras modernas y de toda tecnología moderna en la actualidad hasta el día de hoy los descubrimientos de Einstein pues sigue permitiendo desarrollarse a la ciencia y la tecnología todo eso también gracias al movimiento browniano ya que en los microchips también los inventores tienen que basar sus estudios en la velocidad en que se transmiten los datos por estos aparatitos tan pequeños bueno jóvenes disculpen ya nos hemos pasado nuevamente aquí terminamos y bueno si no hay ninguna pregunta nos veríamos la próxima semana alguna pregunta ninguna lista entonces jóvenes ahí terminamos y estén atentos ya les he de mandar la explicación de cómo vamos a organizarnos para hacerlo de la feria en la materia de investigación en maná y en desarrollo humano no hay que entender Profe ¿Sí? Disculpe que lo interrumpo ahorita tengo una pequeña duda respecto al estudio de caso ¿no ha habido ninguna otra algún llamado o ha habido cambio? No hasta el momento no se ha sabido nada se mantiene lo de las normas del año pasado los estudiantes que en el promedio general a final de año tengan más de 8 sobre 10 en su promedio serán exonerados y automáticamente les va 10 sobre 10 en el proyecto de grado los estudiantes que no lleguen a tener 8 sobre 10 en la nota general ellos sí tendrán que hacer el proyecto de grado entonces bueno estoy seguro que la mayoría va a ser exonerado ojalá no cambie esa normativa del ministerio pues la mayoría van a ser exonerados y si hay alguno que otro que no llega a 8 pues ahí sí tendríamos que hacer el proyecto de grado con el estudio de caso pero como la mayoría pues sería exonerados lo que el colegio está planificando es que en las semanas después de los exámenes del segundo quimestre en esas semanas posteriores ustedes van a tener semanas de capacitación para rendir los exámenes de acceso a la educación superior ustedes saben que son requisitos para obtener un cupo en la universidad pública sí entonces eso jóvenes si nos informan de algo más pues igualmente ya les avisaré a ver Alexander no tanto que Albert Einstein dormía dos horas al año no, no tanto tal vez dos horas al día sí puede ser pero no no al año ok lo del efecto mariposa este eso es una teoría también las teorías son eso hasta que no se logren demostrar pues quedan establecidas como ciencia pero pues se cumple de muchos puntos de vista se puede cumplir esta teoría del efecto mariposa una cosa pequeña puede desatar cosas mucho más grandes y bueno aquí también Emilio nos dice sobre la física nazi que acusaron a Einstein y lo que pasó claro Einstein de hecho fue muy rechazado dentro de los físicos alemanes nazis porque era judío de hecho lo acusaban de judaizar la física alemana entonces por eso Alemania perdió a un genio dentro de sus filas de científicos y en buena hora porque si hubiera ganado Hitler la segunda guerra mundial que creen que hubiera hecho Hitler con la bomba atómica en sus manos y si él la hubiera inventado primero realmente hoy en día el mundo sería totalmente distinto muy muy es imposible llegar a imaginar todas las consecuencias que hubiera se hubieran dado bueno jóvenes aquí terminamos cuídense y nos vemos la próxima semana no se olviden cortarse bien el cabello los esperantes que quedan pendientes y la barba también Brian la barba también